Esto decía cuando era candidato el señor Andrés Manuel López Obrador. Han habido cambios, ya no utiliza el PRI los mismos métodos, ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles. Ahora hay un procedimiento moderno, para decirlo en términos tecnocráticos. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno. Al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones. Él hablaba de que se utilizaba el presupuesto con un sentido clientelar y a través del estar dando subsidios a la gente pobre, obtenías de la gente pobre el apoyo político necesario para seguir en el poder. Eso lo decía cuando era candidato. Ahora, siendo él y teniendo un origen estrictamente priista, ¿qué es lo que haces? Pues lo que conoces. Y lo que conoces es lo que ejecutas cuando llegas al poder. Lo que está haciendo el presidente es exactamente lo mismo que criticaba en su oportunidad. Hoy, por cierto, que el presidente López Obrador en la mañanera también se refiere a Biden. Y si yo conocía a Biden hace ocho o nueve años, o sea, ni siquiera tiene claro cuándo lo conoce, en lugar de decir en tal fecha. No, lo conocía hace ocho o nueve años. Y siendo vicepresidente, él prometió que habría un programa hacia los migrantes que nunca ejecutó, dice el presidente de México. Hoy, que nunca ejecutó. Habría que decir que cuando Biden era vicepresidente, no era presidente. Y un vicepresidente está para cumplir las órdenes de un presidente. Un presidente está para tener un vicepresidente en Estados Unidos, para que un vicepresidente ejecute lo que él quiere. Entonces, él hace responsable a Biden de que no se hicieron las políticas públicas en temas migratorios que había prometido, cuando un vicepresidente ni las puede prometer ni las puede ejecutar. Era entonces Barack Obama el que tendría que haberlo hecho. Es decir, ahí ya el hombre ya está equivocado. Pero dice, a ver si ahora sí las cumple. Como diciendo en el pasado, me dijo que no tendría por qué haberle dicho nada, porque finalmente un vicepresidente entrante ante un candidato que en su momento ni siquiera ganó, pues no tendría por qué haberle prometido absolutamente nada. Pero en fin, él alude que sí, como haciendo ver que Biden había visto en el observador un hombre que eventualmente sería presidente de México, como diciendo, fíjate la visión que tuvo, pero no me cumplió. Entonces, sigue el presidente López Obrador abonando en el camino de una mala relación con los Estados Unidos, en un gobierno que va a empezar en dos días, en dos días. De veras que es lamentable. Yo por eso pienso, miren, lo que le pase al señor López Obrador es su bronca, ¿no? Aquí el problema es México y creo que vamos a perder mucho espacio con los Estados Unidos y en la siguiente administración. Ojalá y me equivoque yo en mi análisis, pero estoy obligado a decirlo como lo siento y como lo veo. Ojalá, tal vez tratando de interpretar como lo ve él y López Obrador a veces… ¿Saben dónde va a venir la crisis de López Obrador? Cuando los datos que él tiene coincidan con la realidad y ahí va a chocar todo.